¿Pero qué es esto? ¿Qué es lo que se ha pescado estos días en el mar? Esto es lo que nos han traído. Pues no lo entiendo. Pues es muy fácil. Estamos usando el mar como vertedero y todos los plásticos van a parar ahí. En unos años solo quedará plástico. ¿Qué pena? Esto no puede ser así. Hay que hacer algo. Es muy fácil. Los plásticos al amarillo. ¿Mares o plásticos? ¡Tú decides!